¡Hola, Mía! Amigos, eso es Invención de Miss Dory, estamos nuevamente por... Mía manualidades, ¿verdad Miss? Estamos nuevamente aquí en nuestro canal de Mía manualidades, en esta ocasión estoy con los 2 profesores, con el profesor Hugo y con Miss Dory, les vamos a mostrar este nuevo camino que como les venía diciendo el profe, tenemos nuevos diseños, ya saben, esto como se los enseñamos ya no debo, pero lo que importa es esto, como les venía diciendo el profe, ven que estos caminos están super cute y aquí ya tiene el diseño, esto ya es navideño, es el nuevo modelo de Mía manualidades, así es que en esta ocasión, nuestros 2 profesores hicieron una conjunción muy padre y les van a enseñar a pintar este diseño, ¿verdad profe? Exactamente, este, bueno como ya lo dijo este Kim, ¿qué es lo que pasa? Ahorita están sacando precisamente estos diseños que se ven muy bonitos en caminos de mesa, van a sacar unos en juegos de baño y cojines, este, esto va a ser mucho más fácil para las personas precisamente que apenas están empezando Miss Dory, ¿por qué? ¿qué es lo que va a pasar? Como lo has comentado, ya está marcado, ya está el diseño, ¿cómo se lo puede decir? Troquelado, troquelado, exactamente, nada más para que nosotros podamos pintarlo o ponerle luz y sombras, pero nuestra figura ya está hecha. Exactamente, ya aquí nos estamos ahorrando el trabajo de estar transfiriendo o buscando un diseño, ya Mía en estos caminos de mesa nos está ofreciendo diseños, sí, poco a poco les van a seguir mostrando los de Día de Muertos también, pero en este caso pensando en la temporada navideña, solamente nos dedicamos a pintar. Exactamente, aunado a que también hay otra cosa muy importante, este, estos son más fáciles por así decirlo para las personas, ¿por qué? Porque el diseño ya está marcado, nada más es para que precisamente lo podamos rellenar y no se preocupen todos los diseños, este, los, los, el paso a paso de cómo podamos hacerlo, lo pueden ver precisamente aquí en el canal de Mía Manualidades para que vean cómo paso a paso vamos formando una figura, otra figura, otra figura. Pero no te preocupes, si tú no estás aquí en México, también hacemos envíos tanto en provincia como a internacionales, pero si tú no estás aquí en México, vamos a subir la foto y el profe les tiene un super red, vamos a subir la foto al Facebook Mía Manualidades, les dejamos la dirección por aquí abajo y quiere que pongan en práctica esto que les ha enseñado, ambos tienen su video aquí en el canal de cómo transferir un diseño, es muy práctico, chicas, a veces no es que no queramos subir el video. Espérense tantito, vamos un ratito a terminar y luego ya, ya nos dejamos descansar. Sí, aguántense por favor. Ya pueden continuar cuando nos vayamos. Después de este corte, que es muy imperceptible para ustedes, pero nos pasó algo super chistoso, el teléfono con el que grabamos brincó de la nada. Ok, eso no fue chistoso de hecho, fue bastante terrorífico. Nosotros les contamos rapidísimo porque ya sé que les aburrimos a veces, les contamos super rápido, aquí ya grabamos, bueno estamos en el centro de la Ciudad de México, es una construcción super vieja, data de 1860 y tantos, aquí dentro está la tienda, nosotros nos quedamos un poquito tarde, los latigueo, les digo, no tienen que grabar, no es cierto. 10 de la noche. 12 de la noche y bueno, ya estamos solos, todo el equipo de trabajo ya se fue, solo estamos nosotros tres, en toda la construcción que es enorme, formaba parte del convento de la Mercedes, esto es donde dormían las monjitas y de repente el teléfono votó, votó super feo, digo, les corté esa parte, pero no hay nadie, de verdad no hay nadie aquí y brinco, brinco, digo, el teléfono que ustedes saben está anclado a su pie y votó horrible así, pero de verdad pareció que lo habían aventado. No, es que pareció de verdad que lo habían empujado como que lo habían aventado, ahorita precisamente le toco a Gmail y estoy frío, o sea, porque al fuego no era la... Por favor, la que tiene templo de hierro aquí es Miss Dory. Pero bueno, después de este exabrupto ya nos vamos, el maestro lo que quiere recapitulando es que tomen este reto, aprendan a pasar sus diseños chicas, es super fácil, lo imprimimos, obviamente se va a imprimir así con todos los detalles, solo tiene que marcar las orillas, ¿verdad, profe? Exactamente, ustedes tienen lo que es la tela tricor, ¿qué es lo que hacemos? Primero ponemos la tela tricor, como lo podemos ver en los otros videos, igual como lo hizo la Mildori, o con el pellón inclusive, y nada más lo marcamos con el lápiz transfer que ustedes tienen, lo volteamos, lo volvemos a marcar con el lápiz transfer y simplemente lo ponemos en la superficie, precisamente donde nosotros creamos y con una superficie plana y pesada como esta, nada más a tallarlo, ¿verdad? Sí. Entonces es mucho más fácil, precisamente para que ustedes lo puedan hacer y espero precisamente que, ¿cómo se podría decir? Que lo suban al Facebook y los etiqueten para que vean maestro, si pudimos, si aprendemos, si les entendemos. Exactamente, y sería para nosotros como maestros y para ella como empresaria que es un halago precisamente, que ustedes logren ese tipo de cosas, significa que entonces nuestra chamba sí está bien realizada, ¿sale? Vean el video, acuérdense que ya les subimos un video de cómo transferir diseños, ¿sí? Chéquense para que lo puedan hacer. Sobre todo para las que están fuera, las que están en provincia, les podemos enviar, les digo, este camino pues ya viene con el diseño como se los mostramos en la presentación de material, en esta ocasión no les vamos a dar lista de material, solamente les digo vamos a trabajar con Brillalux, esta pintura está súper padre, tiene muchísimo, muchísimo, eh, ¿cómo le dices al profe? Ay Dios, ahora tu esposo entró y ni siquiera avisó. Es que asustado, me voy a salir asustado, perdónen. Bueno, no importa, entonces ponemos nada más Brillalux, Créatex y Acrylex. Y les tengo una súper noticia, aquí Brillalux en esta temprana de niña la vamos a tener a precio de súper mayoreo desde una pieza, la tenemos de oferta, les podemos hacer envíos, el súper comercial aquí dentro del video, pero no olviden contactarse, les dejo el número de Whatsapp por acá abajo, el número de la tienda y hacemos envíos, así es que no se lo pierdan, están súper padres estos videos y los dejo con los maestros, que esta vez van a trabajar en conjunto para que lo vean, están súper, dos estrellas de nuestro canal, no decimos que las de bordado no lo sean, eh chicas, también Miss Angie nos auxilia bastante porque en esta ocasión estamos trabajando en pintura, así es que ya lo saben chicas, vamos a empezar y el profesor Lujo le dijo, por favor Miss Daddy pinta este desayuno. Exactamente, porque ya saben que a mi las figuritas así de caricaturas como que no me gustan, como que lo mío es un poquito más de realismo, exactamente y estén pendientes precisamente para los nuevos troquelados que vamos a sacar, ¿vale? Estén súper pendientes, vamos a tener cojines, juegos de baño y todo para su casa esta Navidad, porque recuerden que ya estamos a la vuelta de la esquina de la Navidad, esperamos que vean el video completo y no nos estén dando a adelantar, no no es cierto, pero para que no se pierdan estas técnicas, ¿verdad profes? Sí, y no se pierda precisamente este encuentro paranormal que acabamos de tener, bueno. Les iremos en el próximo video como nos fue esta noche con nuestros encuentros. Les voy a cerrar, cuando quieran les doy un tour guiado por ahí atrás. No olvídalo, yo creo que así estamos, ya me tengo que irme la boca. Bueno chicas, ahora sí que como dice Miss Dory, mis amigos, comenzamos con este súper proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a empezar a hacer un manchón literalmente de la parte interna hacia afuera como lo hicimos en todas las demás hojas con los colores prácticamente que uno quiera, en este caso utilicé violeta, azul marino y verde bandera y observamos como nada más desde la parte interna hacia afuera, pura pincelada libre o pincelada suelta. Ya que lo hicimos, empezamos ahora a utilizar las pinturas metálicas de la marca Brilla Color. Brilla Lux. Brilla Lux, perdón, Brilla Lux, perdón. Este, y va a ser de la punta hacia adentro. Marco y jalo hacia adentro, marco y suavemente jalo hacia adentro. Como siempre lo he dicho, vean desde dónde estoy agarrando el pincel. Simplemente es cosa de marcar y jalar para que nada más con el jalón de mis dedos barra la pintura. Profe, si no toman el pincel desde ahí arriba, no están haciendo una buena pincelada, ¿verdad? Exactamente, porque flaquita, si te das cuenta, si yo lo agarro de más abajo, mi pincelada va a ser muy cortita, aunado a que cuando yo pinto, siempre con los dedos o con los nodillos inclusive, voy a tender a manchar y no voy a ver lo que estoy haciendo, obviamente. Si yo lo agarro de un poco más arriba, la pincelada es mucho más suelta, ¿ya pudimos observar? A diferencia de que si lo agarro de aquí... De hecho, si lo toma de hasta abajo, no podemos observar el trabajo, profesor. Exactamente. Ellas tienen que hacer lo mismo, no es porque usted nos quiera enseñar el trabajo, es porque deben tomarlo desde muy arriba, ¿verdad? Exactamente, aunado a que como dije hace ratito, es lo que nos da precisamente esa soltura, esa facilidad precisamente para que uno pueda hacer la pincelada. Ahora, como dijiste hace ratito, si uno la carga desde abajo, no es porque yo no quiera que lo hagan así como yo, no, es porque así tiene que ser. Les va a costar menos trabajo, no van a manchar y lo mejor de todo es que, miren, cuando yo lo hago desde aquí, vean como muevo todo el brazo. ¿Ya vimos? Porque estoy haciendo creer que es un lápiz o una pluma, esto no es un lápiz, no es una pluma, es un pincel. Por lo tanto, si yo lo agarro de un poco más arriba, ya vieron como ya no muevo el brazo, ya no me canso, ya mi energía solamente se está generando aquí. O la fuerza precisamente que estoy cargando, solamente se genera en esta posición, en esta parte. Y con la posición derecha es mucho más fácil dar la pincelada. Profesor, ¿qué color se está utilizando? Estamos utilizando ducado, así se llama el color. Estamos también utilizando el verde B1020, el verde 100 y el ducado. También estamos utilizando un color de la marca Cretex, que es el verde agua. O sea que las pinturas, perdón, profesor, las podemos combinar sin problema, ¿verdad? Ah, claro, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque estas pinturas lo que tienen, a pesar de que son de marcas totalmente distintas, su complemento es el mismo. El activo que tienen, por así decirlo, es la filigrana de aluminio. Eso es lo que provoca, amiga, que la pintura se vea completamente metálica. Obviamente, es pesada, no lo voy a negar, porque eso es precisamente lo que provoca que tenga esa filigrana de aluminio. ¿Qué es lo que pasa? Al principio, obviamente, como está húmedo, va a empezar a pesar, pero cuando seca, el agua, o ahora sí el líquido, se seca, se evapora. ¿Y qué es lo único que queda? La pintura y la textura. Obviamente, si la pincelada fue muy marcada, como aquí, se ve perfectamente el relieve. Este va a bajar un poquito, pero no por eso significa que no se va a ver el relieve y que no se va a ver la pincelada. Ya que lo hicimos, ahora vamos a continuar con los elementos que siguen. Siempre recordemos, como lo he dicho en los otros videos, que hacemos todo de atrás, ¿hacia dónde? Hacia adelante. Muy bien dicho. En este caso vemos que ya pintaron el santa, pero es porque ustedes lo trabajan a la par de las maestras. Exactamente. Mientras yo hago unas cosas, la maestra Dorilú, mi amiga y maestra también, me ayuda a hacer la contraparte. A un lado que también a mí no me gusta hacer figuritas así de muñequitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer el moño, que es el elemento que prosigue. Primero hacemos las hojas, sigue el moño, después las esferas, y por último, ¿cuál es el elemento principal y el que va a quedar hasta adelante? El santa. Exactamente. ¡Gracias! 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 Ya que hicimos toda nuestra base, utilizamos la base con color rojo-vermellón, de la marca CREATEX. Y vamos a ponerle un poco de berenjena o uva, ya dependerá de cómo uno lo quiera poner. ¿Qué es lo que pasa? Muchas ocasiones, a mí por ejemplo el color berenjena me gusta mucho, porque es un color traslúcido fuerte u oscuro. Hay gente a la que los colores oscuros no les gusta, en este caso pueden utilizar vino o uva, que son a final de cuentas colores pesados y también colores fuertes u oscuros precisamente para denotar esa sombra. Y la sombra se generará en la parte interna y alrededor de nuestra esfera. Algo muy importante, todo el mundo me va a decir, ¿de dónde sacamos el diseño? ¡Ah! Les tengo una sorpresa niñas, este diseño ya viene marcado. ¿Cómo ven? Así es exactamente, este diseño ya viene marcado. Si se dan cuenta, el láser ya está cortado precisamente para que ustedes nada más lo puedan pintar. ¿Ya observamos? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente esto nos sirve precisamente para solamente guiarnos de las orillas y rellenar, obviamente poniendo nuestras luces y sombras, y el diseño nos ayuda precisamente a que no nos salgamos de la línea, a que nos podamos guiar de una manera mucho más fácil y mucho más rápida. Esto fue una gran, gran ayuda precisamente que hicieron aquí en Manualidades Arcuri. No, no es cierto, ¿cómo creen? Esto es mía manualidades. Pues aquí lo pueden encontrar. Y no nada más eso, vamos a sacar infinidad de caminos de mesa, cojines. Ahorita, de hecho, ya estamos empezando a crear nuevas ideas entre caminos, juegos de baño, otros caminos precisamente, para que sean mucho más fáciles. El berenjena lo está poniendo pintura mate sobre el merbellón metálico. Exactamente. Algo también muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, se está notando el color. ¿Por qué se nota? Si yo lo hubiera aplicado en la pintura directamente, por ejemplo, apinto de berenjena, y directamente aplico el color berenjena, no se notaría. ¿Por qué? Porque el color berenjena, como tiene la filigrana de aluminio, es mucho más pesado. Absorbería completamente lo que es el color mate que es el berenjena. A un lado que, como lo dije anteriormente, es muy traslúcido. ¿Ya vimos? Entonces aplicamos el berenjena, dejamos secar. Completamente. ¿Y después qué hacemos? Aplicamos sombra. Exactamente. Ya que lo hicimos, podemos poner ahora sí las luces. Esto sí lo podemos hacer en fresco, precisamente para que los colores se puedan empatar. Pero en fresco sobre el berenjena, ¿verdad? Exactamente. El vermellón está completamente seco. Completamente. ¿Ves? Completamente. Lo único que se nota es el berenjena prácticamente del que acabo de marcar. Pero de ahí en fuera, todo está seco. ¿Qué color se está usando, profe, ahora? Aquí estamos utilizando naranja 157, que es uno de mis favoritos para dar luz. Y el rojo. Bueno, quien me ha visto aquí en la tienda de mía, siempre digo, el rojo parece rosa. Precisamente por eso. Porque en sí no es un color rojo, rojo, rojo. Da una tonalidad entre rosa, con fuchsia, como con rosa. Y nuevamente intercalamos pinceladas, ¿verdad, profe? Exactamente. De la orilla hacia adentro. Siempre marcando de la orilla hacia adentro con pura pincelada suelta. Ya nos dimos cuenta cómo no estoy matando el color, porque lo que quiero es eso. Que no se muere el color. Quiero simplemente dar como un matiz para que se pueda ver. Y al mismo tiempo, darle la luz y una forma. Aunado aquí con las luces, marco y defino perfectamente cuál va adelante y cuál va atrás. Si te das cuenta, mira, mira, solamente marcando esta pequeña línea. Ya defino cuál va adelante y cuál va atrás. ¿Qué vimos? Se ve perfectamente que este está delante de esta y a su vez este moño está delante de ese. Si tienen alguna duda con respecto a colores, dónde los pueden conseguir y envíos de mercancía o material, pueden hablar directamente a la tienda o escribirnos al Facebook o aquí mismo en YouTube. Y observamos cómo se hace. Así es como tenemos que hacer la otra contraparte. Así de sencillo. Así es como tenemos que hacer la otra contraparte. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Fíjense bien. De hecho, este camino tiene dos formas. Bueno, o sea, dos estilos. Aquí si se dan cuenta, lo que estoy haciendo precisamente es rellenar una por una de un color distinto. Esto es opcional, amigos. Porque aquí quiero, por ejemplo, hacer un estilo totalmente distinto a la otra punta. Como pudimos observar en la otra punta, ahí lo que hice fue remarcar cada una de las figuritas que tiene el diseño, en este caso la esfera. Ahora, aquí voy a hacer otra cosa totalmente distinta. En este caso voy a marcar las sombras. Primero aplicó base metálica y de igual manera dejó secar, ¿verdad, profe? Exactamente. Como te dije hace ratito, observen cómo se nota perfectamente el color de sombra. Si yo no hubiera dejado secar, ¿qué es lo que pasaría? El mismo color metálico se empieza a comer al color mate. Aunado a que vuelvo a repetir, muchos colores son muy traducidos. ¿Qué color puso ahí de base, profe, y con qué está trabajando ahora? La base de este colorcito fue el color que, bueno, que mencioné hace ratito. Es este, perdón. Y es el 10-0-0. Y lo estoy sombreando con un poco de verde bandera. Entonces de base es verde 10-0-0. Y está sombreando con acrilex verde bandera. Verde bandera, exactamente. Fíjate que a mí me gustan mucho estos colores precisamente metálicos combinados con los mate. Da una apariencia muy etérea. Se ven bonitos. Porque hay unas pinturas, por ejemplo, en este caso acrilex, que tienen la pintura metálica. Se ven bonitos. Pero ¿qué es lo que pasa con esa pintura? Es muy, muy tenue. Casi no se le ve lo metálico. Estas pinturas en especial, las Brillalux, son muy, muy resistentes, al igual que la Createx. Y la cantidad de filigrena de aluminio que tiene es bastante. Eso hace que se note todavía más. Ya que lo hicimos, vamos a empezar a delimitar cada orilla. Y vamos a formar cada una de las líneas que tiene nuestro troquelado. Aquí, por ejemplo, hay una línea. ¿Ya observamos? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y lo que voy a hacer es marcar y suavemente difuminar. Ya vimos cómo es otro estilo totalmente distinto. Ya no estoy pintando franja por franja. Eso es para las personas que les gustan más los colores más parejos. Obviamente, como dice la gente, todo hay en la Villa del Señor. Gustos para todo mundo. Por eso se hace de estas dos formas distintas. Una, rellenando toda la figura, solamente sombreando y dando luz con un color. U otra, formando cada figurita de un color, rellenándola, poniéndole luz y sombra. Aquí lo que voy a hacer es, ya que pusimos la base, la sombra, ahora le voy a poner un poco de luz. Y en este caso va a ser con blanco. Y ya pudimos observar, amiga, cómo a pesar de que el color es blanco mate, se mezcla con el metálico y este a su vez se vuelve metálico. Porque es técnica de húmedo sobre húmedo. Porque es técnica de húmedo sobre húmedo exactamente y porque los colores se van empatando. ¿Ya observamos? Y miren claramente cómo se ve la posición, de cuál va adelante, cuál es la que sigue, cuál es la que sigue. Y así es sucesivamente como tenemos que hacer prácticamente todas las líneas. Vuelvo a repetir, esto es solamente opcional. Si la gente quiere realizarlo así o formar cada línea de un color distinto. Aquí recuerden que es para que ustedes vuelen su imaginación y lo hagan a su propio estilo. Como lo dije la vez anterior, esto no significa que tengan que hacerlo igual que uno, ¿verdad maestra? Esto significa que es para que uno lo haga a su propio, a su propia imaginación, a su libre albedrío. Aquí lo que uno quiere es que crean ustedes mismos. Y empiecen a manejarlos al, ¿cómo se dice? Combinados con colores que ellos especificen, decoración, lo que sea. Exactamente. Pero la idea de cómo desarrollarlo es lo que le estamos brindando ahorita. Exactamente. Por ejemplo, su casa, el día que gusten, mi casa es de color lila. Mi madre tiene la casa de color lila. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso quedarían colores fríos. Por ejemplo, los azules, los lilas, los grises, los platas. Todo ese tipo de colores quedarían. Por ejemplo, los rojos, los naranjas, no entrarían por lo mismo. Ya dependerá de cada quien, como lo quiera, como que cantidad de color le quiera poner y como lo quiera combinar. Para esta teoría del color, ¿verdad? Exactamente. Con la Miss Dorilu. ¿Ya observamos? Ya hacemos hincapié de nuevo, maestro. Seguimos trabajando todo en húmedo, ¿verdad? Claro. Nada ha dejado secar. ¿Qué fue lo único que dejamos secar, Miss? La base. Exactamente. ¡Oh, vaya hasta el coro! Uy, estoy escuchando por ahí a un angelito. ¿Quién podrá ser ese angelito? Ay, el que en cada video, ahorita mamá. No, pero fíjense que a pesar de eso, yo, bueno, no tengo hijos, pero esta niña es la única que provoca precisamente que uno se cita todavía bien y que uno no se estrese. Creo que su sonrisita y sus voces son lo que hace que la tienda sea algo especial. ¿Quieren saber cómo es la nena? Sí, prendan y vean la película de Monstering y vean a la nenita con colitas, hagan de cuenta que se inspiraron. Pero con cabello rubio. No. Sí, con cabello, no, la niña que está aquí es con cabello rubio. Bueno. ¿Y observamos? Y es otro estilo totalmente distinto a como están todos los demás y pueden checarlo de hecho. ¿Verdad, don Angelito? Y así van a ir trabajando todas las esferas, ¿verdad, don Angelito? Exactamente, solamente guiándose precisamente de las orillas que marcó el troquelado para hacerlas ya sea así o de la otra manera. Ya recuerden dónde las podemos encontrar en Mercedes el Burro Feliz. No, no es cierto, aquí en mi amanolidad. No, no es cierto. Gracias. Gracias por ver el video 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 Vamos a poner el color Que va a cubrir Entonces digo este chiquitito es nada más para las áreas pequeñas No vayan a quererse lanzar todo el trabajo con el pincel chiquito Porque aparte de que tardan mucho Este se desgasta mucho su pincel Entonces este lo voy a utilizar solamente para contornear De hecho para que me permite entrar en todos estos ángulos pequeños Y aquí estamos Vamos a darle unas dos manos para que se vea firme nuestro color Y ahorita que terminemos de darle la mano completa Regresamos con ustedes Aquí ya estoy cambiando a mi pincel Igual son lengua de gato, cóndor Este ha de ser como un 6, un 8 Ya no tiene el número Pero algo así Ustedes váyanse de acuerdo al espacio que tengan Yo siempre se los digo Espacios grandes, pinceles grandes, espacios chicos Pinceles chicos Voy a cubrir toda esta área en azul Y regresamos con ustedes Muy bien, ya hemos hecho nuestra base en puro metal Ahora vamos a poner azul marino Este azul marino es mate Este ya no es metálico Y lo que vamos a hacer es bordear todo, toda nuestra esfera Para que nos dé el efecto de volumen Así nos vamos ahorita a toda la esfera Bueno ya terminamos de sombrear nuestra esfera Así la vamos a dejar por el momento Ahora nos vamos a ir con la pintura así de acrilex Para pintar carita Estamos utilizando ahorita salmón bebé Si vamos a darle una base a toda la carita con salmón bebé Y sin dejarla secar Vamos a empezar a sombrear Para sombrear si necesitamos la técnica de húmedo sobre húmedo Para que no vaya a encimarse No queremos un color muy intenso Queremos un efecto de sombra Si y entonces la humedad nos permite que el color Este se vea un poquito más bajo Y nos pueda dar el efecto que queríamos que es de sombra En estos diseños troquelados nada más hay que observar un poco Que área forma parte de la cara Y en la zona que vamos a trabajar con el salmón bebé Hasta aquí terminamos esta área Y ahorita les voy a mostrar rápido como sombrear Ahorita le voy a dar una segunda mano a esto Pero vean de una vez Como vamos a sombrear Aquí estamos utilizando jatova El jatova es el que estamos utilizando para sombrear Tomamos cantidades muy pequeñas Cantidades mínimas Vamos a empezar a utilizarlo en este caso Debajo de nuestro sombrero Que es el área que nos va a dar sombra Y como pueden ver ustedes Se difumina bastante fácil Porque no deje secar el salmón bebé Entonces reforzamos nuestro húmedo sobre húmedo De este modo vamos a ir pintando la carita Vamos a contornear también ojitos Vamos a pintar nariz Y aquí estamos viendo que esta es parte del cachetito del santa Quiere decir que de este lado se va a sombrear Ahorita que lo termine Se los volvemos a mostrar Bueno, ya pintamos toda la piel Y ya la hemos sombreado Acuérdense ustedes Teoría de luz y sombra Zonas altas con luz Y las zonas que quedan detrás de En este caso como una sombra reflejada Porque el bigote está encima de su rostro Por eso le otorgamos este tipo de sombra Bueno, ya después de esto Vamos a trabajar ahorita su ojito Todo esto se le dio su base en blanco Ahora vamos a trabajar Color de ojo Vamos a trabajar como si fuera una media luna Le vamos a poner sus ojitos azules al santa Recordemos que el realmente es blanco La tradición es que el es blanco y de ojo de color Entonces en este caso Yo estoy usando un pincel delineador Doble cero ¿Sí? De cóndor La serie es 422 A mí me gusta mucho esto Este es de pelo largo A mí me gustan mucho para pintar ojos Nos permite perfilar, delinear Exactamente lo que deseamos A mí este es el que me acomoda mucho Para hacer ojitos, para delinear, para hacer pestañas Sí, entonces se los recomiendo Ojalá ya ustedes les acomode como a mí Sí, ahora sí Ya pintamos nuestra área de azul Ahora vamos con negro ¿Y si yo lo quiero pintar de color rojo? Alzata Sí Pues es su inspiración maestro No creo que se vea muy bien Pero es su inspiración Tal vez estaba drogado Con tanta presión Pues yo creo que puede ser Tengan mucho cuidado con los colores que escogen Exactamente Porque si no Ese efecto les va a dar Entonces Ojitos verdes Ojitos azules O en su defecto El mismo color que usemos de piel Ese es el que pueden poner ustedes Como color claro en ojos Sí Esas pueden ser Algunas de las opciones Cuando yo utilizo el pincel delineador En este caso Que lo que quiero es precisamente Eso Delinear Yo uso mi pincel Les voy a decir de qué manera Sí Fíjense que yo siempre tengo un apoyo Aquí está mi apoyo Y yo subo y bajo mi pincel Sí Mi mano no está volando Muchas y luego se les tiembla Bueno a todas nos tiembla De algún modo la mano Entonces lo que estamos haciendo Siempre es buscar un apoyo Y subo y bajo mi pincel Y él me permite un poquito más de precisión Para poder crear los delineados Que nosotros estemos buscando Sí Como en este caso Para su ojito Aquí hay diferencia de la pincel Ahora si tomamos el pincel De más abajo ¿Verdad Miss? Sí Para que no me regañe el maestro Hugo Pero sí porque estamos buscando precisión Aquí mientras más larguito Es más difícil controlarlo Sí Entonces si lo tomamos De un poquito más cerca Para lograr tener No de tan abajo Porque entonces no podría ser El movimiento que les decimos Sí Yo aquí lo tengo Sí Vean ustedes Y entonces él me permite Sin despegar mi mano Subir y bajar Conforme yo necesite Delinear Ahora sí Tomo mi pintura Y lo que vamos a hacer Es nada más Delinear nuestro ojito Este diseño Es un diseño El troquelado Nos estamos encontrando aquí Con estas separaciones Que nos otorga El troquelado Porque el diseño Ya viene aquí He hecho Yo en este caso Lo que estamos viendo Es que nos estamos topando Con el área Que está libre Que está ¿Cómo se dice? Troquelada Aquí está Para las que están lejos Si ven aquí ¿Cómo está dividido? Si Así es como nos otorga El diseño Entonces en esa división Yo ahorita estoy poniendo Por adentro Si Todo Toda la línea Si Y lo que voy a hacer Es con un pincel Del cero El más finito Que encuentren A ver Ahorita lo ponemos Si Lo que voy a hacer Ahora es Simplemente Tallar Esto mismo Pero un poco Hacia afuera Para que me dé Como una especie De sombrado Sombreado en el ojo Después vuelvo a perfilar No hay problema Nada más Para que me permita Dar este efecto Que estamos viendo aquí Si Y entonces De ese modo Abarcamos Tanto adentro del ojo Como por afuera Y vuelvo a marcar Mi perfil Porque yo quiero Que quede más definido Si Y eso es todo Lo que le vamos a hacer Ahorita al ojito Ustedes ven Que se ven Las líneas muy gruesas Pero es porque Les acercamos mucho A la cámara En realidad Es un trabajo Súper finito El que tiene que quedar Si Si Casi siempre Cuando la gente Está pintando Les dice No Aléjense Porque la visión De lejos Es completamente Distinta a la de cerca Si Entonces Cuando estamos cerca Se ve como manchones Pero el efecto Que se va a dar De lejos Es diferente Si Entonces No lo acerquen mucho Por favor Y vamos Nada más Ponemos área de luz Si Y una pequeña Comita Fíjense como El área de luz Viene del mismo lado Si yo la puse A la derecha Es a la derecha Si lo pusiera a la izquierda Es a la izquierda Si Y con esto Vamos a terminar Ahorita El área de ojos Vamos a pintarle ahora A nuestro Santa Todo de blanco Si Todas sus barbas Todos sus ligotes Es la parte La parte de arriba De su De su Sombrero Que la falta Felpada Ahorita le vamos A decir Que efectos Vamos a dar Y nos vamos También con la borlita Vamos a pintar Todo de blanco Y nos dedicamos A sacar sombras Estamos haciendo Un dibujo Fantasía No estamos buscando Mucho realismo Ni nada Nada más Con pequeños Efectos de sombra Estamos tratando De sacar Algunos mechoncitos De la barba Del Santa El que estamos Utilizando Aquí Es el azul Pizarra Si Y con ese Empezamos a buscar Todas las zonas En las que tenemos Que dar sombra Como el bigote Que está encima De la barba Y algunos De los mechoncitos De su Barbita En los que estamos Dando sombra Si Nada más Nos dedicamos A hacer eso Y con esto Vamos ahora Continuar Nada más Las hojas Vamos a trabajar Ahorita hojas Si Esto también Se pintó De blanco Esto de blanco Ahorita no vamos A meter ningún efecto Porque vamos A meter texturas Ahorita les decimos Cómo son Mis nada más Recuérdenos Cómo pintó el gorrito Si Ah y ese Nos lo dimos Verdad A este Al gorrito Le pusimos Una base metálica Con pintura De este Createx Y se llama Vermellón Di toda la base En vermellón Metimos un poquito De luz En las partes Altas Y un poquito Con berenjena Como sombra En las partes Que quedan atrás En las partes Bajas Que quedan atrás Como detrás De este Cómo se dice De lo afelpadito Del sombrero O en este caso De las hojas Que vamos a hacer Ahorita Si Vamos a pintar Hojitas Si Estoy usando El verde aguacate Para Como base de color Vamos a utilizar El verde pino Para crear sombras Y un poquito De blanco Si Lo que vamos a hacer Es pintar En la parte superior Toda el área Toda el área clara Con el verde aguacate Si Esto mismo Vamos a hacer En las dos Este Como son chiquitas Pueden trabajarlas Este Juntas Pero acuérdense Que en este caso Estamos hablando También de Húmedo Sobre húmedo Si Entonces Aquí tenemos Y estoy guardando Sin pintar El área Que le corresponde A nuestra sombra Ahora nos vamos Con Con nuestro verde pino Si Y empezamos A trabajar De abajo Hacia arriba Para crear La sombra Aquí tomen Su pincel Más chiquito El cero O el dos El que les ayude En este caso Porque mi trabajo Es pequeño Si Y utilizamos El Divido mi hoja A la mitad Si Y una parte Yo empiezo A jalar Si Fíjense Como jalo De abajo Hacia arriba Estoy Hacia arriba Y hacia afuera No lo estoy jalando Horizontal No De abajo Hacia arriba Empiezo a jalar Lo único que hice Fue jalar Muy suavemente Si El color Dividí mi hoja A la mitad Vuelvo a hacer lo mismo Del lado contrario De aquí para acá Dando oscuridad Si Y vuelvo A poner Cantidades mínimas Prefiero repetir Varias veces Si Para que nos salga Y volvemos Otra vez A jalar el color De la mitad Para afuera Si fue mucho Quitamos De la mitad Hacia afuera De la mitad Hacia afuera Si Ahí tenemos Nuestra hoja Dividida en zona De luz Y zona de sombra Y vamos a reforzar La luz Para que se note Un poquito más Si Un poquito más Ya me están regañando Ahorita les voy a decir Por qué Permítate tantito Y vamos con la zona De luz Si Divido a la mitad Igual Si Y estamos jalando Lado contrario Igual como hice Con el verde Oscuro Del mismo modo Jale Y jale Es un poquito más delicado Aquí porque Son piezas Muy chiquititas Pero Si se puede Y vamos a hacer lo mismo Poquita pintura Lado contrario Aquí metí luz Entonces vengo De las puntas Hacia adentro A jalar Un poquito de luz Aquí tengo sombra Lado contrario De la sombra Puse un poquito De luz Si Aquí Si lo ven Y entonces Esto nos va a dar El efecto Si Cuando jalo de arriba Fíjense Como empiezo Que cuando jalo La luz De afuera Empiezo de arriba Y empiezo a meterlo En la misma dirección En que el oscuro Salió Para que ellos Se encuentren Si Vamos a hacer Exactamente lo mismo Si Aquí ya veamos Este Estoy reforzando Un poquito Siento que me faltó Un poco de luz Si Y vamos a hacer Exactamente lo mismo De este lado Y nada más Vamos a jalar De aquí Hacia acá Es tan chiquita Nuestra hojita Lo único que queremos Es que nos de El efecto Después vamos a darle Un pequeño perfilado Que nos va a ayudar A que se defina más Si De momento Eso es todo Lo que le vamos a hacer En la hoja Y Tengo aquí al lado El maestro Hugo A mi me regaña mucho Y es muy real Que tomo muy De abajo Muy abajo Mi pincel Si Entonces Este me está diciendo Que lo tome más afuera La técnica del maestro Es para que ustedes Hagan el trazo Este Más suelto Tomando el pincel Afuera Si Más largo Más Darle más espacio A nuestro pincel Y es efectivo Realmente La pincelada es más suelta Si Ahorita también Si no Manazo 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 Ya me va a dar Mis Al eje Sumado Del pincel Si Entonces Yo tiendo a utilizar Mucho eso Pero Vamos a utilizar También Para ver La técnica Y que resultados Obtenemos De la técnica Del maestro Con el pincel Más Más lejos Si Entonces Regresamos Después Como podemos observar Ya terminamos De hacer prácticamente Todo Ya nada más Estamos haciendo Lo que es el decorado Como podemos observarlo Ya vimos Ignoramos Esta mancha Gracias a una gatita Que se llama Sortuda Precisamente Que generó esto Pero muy linda La gata Que es lo que hicimos Ya nada más Lo único que hicimos Fue Decorar prácticamente Las orillas Y con esas orillas Voy separando Precisamente Las figuras A pesar de que Es el mismo color Base Yo nada más Le puse un poquito De sombra Y un poquito de luz Y solamente Con el glitter oro Y polvo de glitter Que vendemos aquí Precisamente Con eso empezamos A ponerle Todas las guías ¿Qué observamos? Ahora proseguimos Con el glitter cristal Que va a ser Precisamente Los bigotazos El mostazo Que va a ser De la punta O de la orilla Mejor dicho Hacia adentro Yo la verdad Me da mucha envidia Precisamente esto Porque como pueden ver Soy extremadamente Lampiño No tengo Veo No tengo nada Entonces Digo Tampoco me gustaría Tener un bigote Tipo Dalí ¿Verdad? Pero por lo menos Un poquito más De pelambre Si me gustaría Entonces vamos a Esmerarnos Precisamente En el bigote De San Nicolás Formando precisamente Lo que son Los plieguecitos Por eso nada más Se puso base de color Porque los efectos Se los va a dar Su dimensional El dimensional Exactamente Ajá Y hacemos Y hacemos lo mismo Y hacemos lo mismo Con lo que son Nuestros lentes Formando prácticamente Todo lo que es el lente Y lo vamos a rellenar Por... Por... Que se ús Y lo mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora lo que hacemos es solamente en la parte de aquí, puede ser de dos opciones, una nada más haciendo puntitos o haciendo espiralitas. Ya dependerá de ustedes si quieren hacer algunos copillos de nieve que son a base de puros puntitos con las esferas, el mismo procedimiento que hicimos aquí, en este caso vamos a empezar desde arriba. Ahora, ya que lo hice en fresco, vamos a empezar a ponerle los polvos. Entonces, estos polvos los podemos encontrar aquí y suavemente los vamos a sacar. Ojo, muy importante, estos polvitos son extremadamente finitos. Cuando los estemos poniendo o colocando, siempre hay que hacerlo de manera alejada para que no nos vaya a caer en los ojos, ni mucho menos en la boca, porque después, ¿qué es lo que va a pasar, teacher? ¿Darle reacción? Eh, no, sacamos popo de unicornio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, eso de veras! Chicas, esto no es diamantina, ¿verdad, profe? No, esto se llama polvo de glitter. Sí, esto es un polvito muy, muy fino, no es diamantina, ¿eh? No lo confundan. Aunado a que también, ¿qué, teacher? Estos polvos, estos, estos en especial, no los consiguen en ningún lugar. Estos son exclusivos de aquí del Burro Feliz, solamente, digo, de mía manualidad. Solamente de aquí es donde ustedes pueden conseguir estos polvos, porque como podemos observarlos, son de colores. Son como holográficos. Exactamente. En ningún lugar los van a conseguir. Y finalizamos formando lo que es el ganchillo. De las esferas. De las esferitas, exactamente, teacher. Y esto, como dije hace ratito, puede ser opcional. Si ustedes, su casa es de color blanca, perdón, o marfil, les digo, la casa de mi mamá, su casa, el día que gusten, es de color lila. Entonces, inclusive, está la fachada, está de lila. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden poner exactamente, en mi caso, serían colores fríos. Pero si su casa es de colores calientes, amarillos, rojos, naranjas, ya dependerá de cada quien. Estos polvitos que está poniendo ahorita el maestro se van a adherir solamente en donde se ha puesto el dimensional oro, ¿sí? Solamente en esas áreas se va a quedar, ya cuando se haya secado, lo van a poder sacudir sin ningún problema hasta recuperar sus mismos polvitos, ¿sí? Y, este, los ponen en alguna superficie en donde los puedan recuperar y solo se van a quedar adheridos sobre la parte que tenga el dimensional que le hayan puesto, ¿sí? Exactamente. En este caso, el oro. Pero, aunado a que sabe qué, este, es curioso y lo estuve viendo precisamente hace poquito, ¿qué cree que pasa? Estos polvos, no sé que realmente de dónde sean, este, o cómo es que los procesan aquí, pero cuando entran en contacto precisamente con el agua o con la humedad precisamente que genera el glitter, se vuelve chicle, entonces se adhieren más todavía y no se caen con la lavada. Yo lo digo precisamente porque yo compro el material aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hago pruebas precisamente de ver si se cae o no se cae, etcétera, etcétera, y resulta que no se cae. Le digo, no sé qué reacción tenga precisamente con esto, pero enseguida que yo empiezo a aplicar el polvo de glitter en el glitter, este se hace como chicle y se fusiona en el mismo glitter y ya no se cae. Es la fuerza del resistor que tiene el dimensional. Puede ser o la delicadeza precisamente del polvo de glitter. Sí. Aparte que brillan súper. No los confundan, no son diamantina, la diamantina es dura, es más, es tosca, este es un polvito, un polvito que da un acabado muy, muy fino, sí, a nuestro trabajo. Y como podemos observarlo, ya está terminado nuestro trabajo.